Los milagros son los resultados del amor Un buen milagro puedo hacer Cuando yo con mucho cariño Esta canción te cantaré Si puedo lograr que la vida sea bella aquí Yo lo intentaré cantando una canción Si yo puedo hacer que una sonrisa Te aparezca yo lo voy a intentar Cantando una canción yo lo voy a intentar Cantándote una canción Creo que puedo lograrlo Si no en lo total puede que ocurra un milagro Lo voy a intentar En cada canción Te llegará mi corazón Y será su sol Quien te haga sonreír Obraré otra vez Y lo haré mil veces más Y bailaremos porque no A ritmo de mi voz Y viviré compartiendo Los ecos de mi voz Naturalmente tú entenderás Naturalmente tú entenderás También compartirás Esa es mi canción Es para ti en particular La vida es bella La vida es bella Si tú estás Y abres tu corazón Si yo puedo hacer que una sonrisa te aparezca Te lo voy a intentar cantando una canción Creo que puedo lograr Creo que puedo lograrlo Si no en lo total Puede que ocurra un milagro Lo voy a intentar Esta es mi canción Es para ti en particular La vida es bella Si tú estás Y abres tu corazón Los milagros son Los milagros son Los resultados del amor Un buen milagro haré Cuando te cantaré Cuando te cantaré Cuando te cantaré